El fiscal general del estado deberá resolver con respecto a esta investigación que se abrió sobre el diputado Orlando Arevalo, quien también es presidente del jurado en juiciamiento de magistrados. Es que la agente fiscal Patricia Sánchez pidió el sobreseimiento, es decir, que sea excluido de la investigación ante la denuncia, por supuesto, título falso. ¿Qué es lo que ocurrió? Un juez penal de garantías rechazó esta posibilidad. La fiscal Patricia Sánchez solicitó el pasado 26 de enero la desestimación de la denuncia por presunto título falso contra el actual titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el diputado colorado cartista Orlando Arevalo. Según había alegado en su oficio, no se hallaron elementos que permitan investigar al actual titular del GEM. El pedido de desestimación fue trasladado al juzgado penal de garantías a cargo del magistrado Miguel Palacios, quien presentó trámite de oposición a dicha solicitud. El juzgado primeramente le dio trámite de oposición en el sentido de que se le devuelva a la fiscal requirente para que pueda, si es de su parecer, modificar su petición. Y dentro de ese trámite la fiscal se ratificó en su pedido, que fue en fecha 31 de enero, tengo entendido. Y el día siguiente, 1 de febrero, el juzgado le otorgó nuevamente un trámite para que vaya y que verifique, vaya este caso, esta petición a la Fiscalía General, para que pueda verificar las actuaciones del inferior y peticionar lo que considere pertinente al juzgado sobre esos puntos. En ese trámite está este caso, señor. Desde el Senado de la Nación también criticaron la investigación de la fiscal Patricia Sánchez que desestimó la denuncia por presunto título falso del parlamentario luego de tomar la declaración al que es su secretario en el Instituto Paraguayo de Educación y Arte que pertenece justamente al legislador colorado cartista. Es conflicto de intereses. Es igual que le vayan a preguntar a su mamá, a su hermano, a su tía o a su abuela quién va a opinar en contra de ellos, cómo un empleado va a opinar en contra, encima en este país donde la prisión política es terrible. Por favor.